¡Ey! 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 Voy a esperar su comisión. Y vamos juntos. ¡No lo queremos escuchar! ¡Juntos! Juntos vamos a resolver los temas de seguridad. Es tema de gobierno y es tema de sociedad. Es tema de todos. Es tema de todos. A nosotros nos toca toda la responsabilidad institucional. A la sociedad le toca la parte que corresponde. Yo estoy actuando con honestidad y con fuerza. Estamos desmontando todo un sistema corrupto. Todos tenemos que hacer cosas. Yo no tengo nada que esconder. En el caso de los muchachos no hay impunidad. Ya hay tres detenidos y va a haber más. Pero ustedes necesitan más seguridad y se las vamos a brindar. Salgo a decírselos. Estoy esperando a su comunidad. ¡Celebro esta presencia! ¡No me moleste! ¡La celebro! ¡Bienvenidos! Yo cada vez que ha venido una manifestación de cualquier índole, he salido a hablar con ustedes. Con todos. ¿De acuerdo? Y no necesito contarnos. Son muchos. Son miles. Yo formé parte de marchas. Así es que no me están enseñando a mostrarme en la calle. Sé lo que ustedes representan. El futuro de México. Voy a hablar con los demás. No. No.